Esta canción se la dedicamos a José el Patanegra, de parte de su yerno Manuel. ¡DJ Ricardo! ¡DJ Salero! ¡DJ Salero! ¡Llegó el amor! Para la lor y su grandeza lleva el amor, y en el bautizo de sus nietos se oye su voz. Pa' mi familia siempre quiero lo mejor, me suena el amor a cada uno de sus besos, los besos de mi nieto me cambian. ¡Ay, ay, ay! Quiero decirlo quiero yo, a mi familia yo les quiero, que por lo mío siempre muero. Siempre conmigo, por ello vivo, quiero decirlo quiero yo, a mi familia yo les quiero. Que por lo mío siempre muero, siempre conmigo, por ello vivo. Porque son mis hijos mis motivos, mis niños son verdaderos. Por lo que vivo, por lo que vivo, porque son mis nietos mis motivos, mis niños son verdaderos. Por lo que vivo, por lo que vivo, por lo que vivo, por lo que vivo, a mi familia yo les quiero, que por lo mío siempre muero. Siempre conmigo, por lo que vivo, siempre conmigo, por lo que vivo, siempre conmigo, por ello vivo. ¡Ay, ay, 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 salero! ¡Ay, ay, 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 salero! Están cantando los meños de borrachera Siempre contentos y la flor de Azubera Están cantando, bailando de borrachera Están cantando los meños de borrachera Siempre contentos y la flor de Azubera Están cantando y bailando de borrachera Quiero decirlo quiero yo A mi familia yo la quiero Que por los míos siempre muero Siempre contigo, por eso vivo Quiero decirlo quiero yo A mi familia yo la quiero Que por los míos siempre muero Siempre contigo, por eso vivo DJ Ricardo con Celero Chau 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 Chau